Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Para el día de hoy les traigo un video muy diferente a lo habitual. Pues ha salido la DLQ mítica, y un soldado me ha prestado su cuenta para poder probarla. Aunque como ustedes saben, en el canal casi nunca me han visto usar Sniper. Solo unas veces, ocasiones cuando no tengo opción de escoger un fusil o subfusil. Así que esto será algo complicado para mí. Pero eso no me quita las ganas de probar esta majestuosa arma. Por lo que veo, el soldado tiene la DLQ al nivel máximo. En realidad yo no sé mucho de eso, pero supongo que se verá mucho mejor. Comencemos. Nuevamente me dirijo al campo de batalla. En esta ocasión he traído mi equipo a Rivertown. Un lugar donde suele caer una cantidad de gente algo elevada. En el libro de operaciones encubiertas, esta zona está marcado como zona roja. Así que es muy importante conseguir un arma lo más rápido posible, antes de que sea tarde. Mi misión es probar la DLQ mítica, pero eso no significa que no podré matar hasta que la consiga. Tengo que eliminar a estos enemigos y después buscar tranquilamente ese sniper. Baja confirmada. Listo, el campo está despejado. Todavía quedaba uno. Ahora podré buscar la DLQ, porque esa es la misión que tengo que cumplir. Lo he conseguido. Buscaré algunas placas y después iré a buscar quién será mi primera víctima. Al parecer esa escuadra quiere pelear. Será un buen momento para probar esta DLQ. Antes de que me juzguen, lo vuelvo a repetir. No suelo usar sniper, por lo que no podré acertar los disparos como todo un profesional. Así que ténganme un poco de paciencia. Mi primera baja. El arma está bastante buena. La mira es bastante limpia, por lo que es de gran ayuda. Hasta siento que puedo controlarla mucho mejor que la versión base. He eliminado a uno. Así que procedo a acercarme. Baja confirmada. Baja confirmada. Rayos, lo siento. Te quité la kill. Aunque al menos esta DLQ tiene tantas ganas de matar como yo. No, no. ¡Suscríbete al canal! Logré derribarlo, pero no podré confirmar la baja desde aquí. Debo acercarme. Tengo que ayudar a mi compañero. ¡Suscríbete al canal! La granada de humo es de mucha ayuda en este tipo de situación. Hay francotiradores en distintos puntos, por lo que no hay que confiarse mucho. Le he logrado acertar el tiro, así que pensará en curarse. No dejaré que lo haga. Baja confirmada. Al parecer es una escuadra de francotiradores. Solo logré bajar a uno de ellos. Quedan dos o tres, así que mejor andaré con cuidado. Espero salir vivo de aquí, porque supongo que ellos son más experimentados sobre el uso de esta arma. Se podría decir que esta es mi primera vez en la que termino la partida con un sniper. Eso creo. Si es que logro sobrevivir de estos tipos. Rayos. No es muy buena idea quedarse quieto. Pero es que es difícil acertar a distancia si me muevo. Ahora comprendo muchas cosas y respeto a todos los que juegan en dispositivos muy pequeños, como celulares, y logran acertar tiros a gran distancia. Cracks, sé que no fue una de las mejores partidas, pero como dije, casi nunca uso sniper. Pero parece que me ha gustado y quiero practicar más con este tipo de armas. Respecto al sniper, desde mi punto de vista, la mítica DLQ es bastante épica. Como dije hace unos momentos, la mira que tiene está muy limpia. Y para mí eso es de gran ayuda, porque soy un novato usando francotiradores. Te dejo una clase que estuve usando en otras partidas, que posiblemente no sea la mejor, pero en realidad me gustó su rendimiento. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por el apoyo soldado, y nos vemos en un próximo combate. ¡Hasta pronto!